en el día de hoy nos iremos al mercado mishuka a comprar un pez que estaba viendo que me gustó y también este alec no sé que acaba de entrar en el grupo la verdad es que felicidades por alcanzar los mil suscriptores este compa ha logrado lo que yo en muy poco tiempo la verdad es que es algo que no todos los días se logra te felicito espero que siga llegando a más allá que hace este vídeo este ahorita nos vamos a encontrar este compa ya porque dijo que iba a estar a la una a ver qué tal se arma esta colaboración espero que les guste ustedes saben que somos más o menos más o menos del estilo los dos más o menos tenemos el mismo estilo entonces espero que les guste y nos vemos allá es domingo y ya es quincena creo que el peor día no me pude haber elegido y bueno amigos ya nos encontramos aquí con el alec alec es que no le entiendo más o menos su nombre y el león rubén abel y mi novia tengo pensado comprar una colisa a ver ahorita si la encontramos ellos este no sé si vayan a comprar algo yo vengo pobre vengo pobre pero ahorita a ver igual y me aloco nadie sabe unos 50 pesos desbolsaditos nada más aquí viene el music aquí grabando está súper lleno este pedo bro está súper lleno va a estar acá como que rarote este vídeo como muchas dimensiones ya sabes porque viene grabando el alec vengo grabando yo vengo grabando yo este mato está mega alto por eso es casi que no me ven su vídeo a ver vamos a ir checando más o menos yo te voy a ir viendo a ver qué pedo a ver si encuentro mi pinche colisa me enseñaste me dice que no te llegas a donde llegamos y con que bro llegamos eh a ver el mejor lugar o sea el mejor lugar donde me enseñan las plantas gracias hermano gracias hermano gracias hermano ¿qué tal está? la primera vez llegando a este local a ver si luego nos hacemos de algo aquí aquí es donde con plantas te lo juro a mí nunca se me ha muerto una planta de alcalde se chingó no a ver a ver mi copa quiere comprar plantas es el que va a comprar hola hermano ¿qué tipo de plantas quieres o para qué tipo de peces? tengo una pecera de 35 o 40 litros la quiera ser plantada va a ser si voy a comprar algo de sustrato va 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 ya tiene sustrato nutritivo claro arre mira pues mira quieres empezar con algo básico tengo varios tengo obviamente amazonas tengo los huichas, hidrofilia, lidioxis, alternateras, glandulosas, elodea densa, sagitarias enanas son plantas como básicas de bajo requerimientos no hay ninguna bronca exacto amigo lo que te recomendamos es bajo requerimientos para que no batalles tanto entonces hazle caso al experto bro igual si no quieres meter CO2 gran cosa con el sustrato nutritivo y esas plantas se te va a dar bien te recomiendo algo te voy a dar un comentario aparte del sustrato nutritivo te recomiendo sulfato de potasio este sulfato de potasio es un elemento que en el acuario naturalmente no se da entonces hay que echarle un poco para que la planta vaya agarrando tanto fuerza en raíz en tallos y la coloración de las hojas sea más intensa así se ve te recomiendo la neta que le metas de este se ve ya me quedé así como para acá teníamos falta que le pusieran los lentes es lo de una monstruosidad hermanos ya saco la mostaza no pues si quieres si dame una es una tapizante no pues si quieres dame una de esas como apenas el acuario nuevo lo que vas a hacer es ir viendo que planta te va a quedar toda la planta te va a dar tanto al entorno al acuario que tengas y al entorno que manejas eso si depende mucho del entorno esta es otra que me recomienden a mi en lo personal me gustan mucho las las mozónicas la espada las puedes mantener ya sea sembradas o las puedes plantar así en trombos o piedras se vayan rechando bastante a ver que pase la lady también para ver si se va a ver bien se va a adaptar bien va a ser una planta grande la puedes poner al centro por ejemplo el acuario no es tan grande la puedes poner por ejemplo al centro y ya no más atrás puedes poner algo ya sea que crezca largo o algo en la parte de atrás que te apresas te pasamos una una de estas wey para darle otro tonito otra variedad de color wey incluso a ver si tiene mira pues esta va creciendo la raíz wey obviamente todas tienen raíz pero ya le va como ven rifada dame una que me recomiendo dale de esta no? esta haciendo su nuevo canal cual libro? iniciando un nuevo canal iniciando un nuevo canal y los voy a mandar para allá porque ahorita lian su music traen la idea de unas colisas también te van a hacer unas colisitas y tu que vas a comprar? y colisas igual? pero dos colisas sienta rifado creo que alguien creo que alguien quería unas colisas yo 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 voy a llevar esas colisitas te los voy a dejar en cincuenta cincuenta dos colisitas en cincuenta pesos rifado a lo mejor en otro mercado los voy a conseguir un poco más caros claro igual aquí tiene más variedad de pez igual plantitas este pez no lo conozco es una vida negra vida negra entonces cual es tu local? cuarenta y dos por ejemplo ya saben cuarenta y dos pueden pasar aquí a buscar algún pez que quieran esos compas están grabando de aquel lado gracias bro mucha gente quincena quincena día de comprar peces de cingos la gente se viene a surtir el día de hoy a ver que nosotros también compramos entonces que son no se es tiburones los que son chiquititos como son tiburones lo voy a poner en la edición como se llaman wey son tiburones cola amarilla miren este pez creo que se llaman pez gato o cristal creo que se llama cristal a lo mejor como unos cincuenta pesos a lo mejor como unos cincuenta pesos no menos menos ha de costar menos de cincuenta pesos cada uno pero estan chidos creo que son de parametros de ph de siete igual como un cíclidos se los matan a la verga no se si tengo mis cíclidos pero osea no puedes es que no se no se no puedes meter estoy pensando ahi para que lo vean estoy pensando en desmontar un cíclidos para hacer uno plantado grande como el de león con letras y esas madres si va a estar chingón estoy pensando si voy a hacerme de esos cíclidos o que mas meter en esa pocera un dragón chino ciento cincuenta pesitos vengase por uno hermano jajaja estan ahi todo apretado el guppi mixto veinte por veinticinco la madre que ya acabo de comprar quien se me adelantó jajaja jajaja se le calentaron las manos al hermano jajaja 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 tu cuantos vas a comprar? igual para una para una buena filtracion para una de cuarenta litros esta chido con veinte no? si yo de los que compre creo que fue creo que eran medio kilo por ochenta y cinco pesos te muero pero no son de los otros como son esos? son los que te que marca habían dicho? es que no me acuerdo ajajajajaja marca loma son mas chidos son mas o menos es que son mas chiquitos pero igual son porosos creo que son de esos lo sacan del bote a ver si son los que sacan del bote estan chingados estos son los que sacan del bote es que la diferencia de esos conantillos a los que yo tengo son que son un poquito mas grandes y la comparación de los que compren ya envasados la diferencia es que estos pues son una marca más corriente económica económica bueno es una marca más económica que estos son un poquito más grandes y son un poquito podemos ir más porosos eso es un poquito más chiquititos un poquito menos pues que si la cosa es que fue que no es cosa de que los prueben yo no los he probado ya que ellos nos estarán contando a ver qué tal les salen los reseteaste me ha comprado los hermanos del alma iban a regalar estos golpes y león se está reiniciando su acuario lo plantó de hecho subieron un vídeo apenas y pues estos eran los bellos amigos que eran de su de su pertenencia de este de este hermano hay que darles un buen hogar y hay banda que si los va a cuidar yo en lo personal ya tenía como un proyecto en mente a mí me los regalaron con una pesera súper enorme pues nunca tuve en mente tenerlos así que le van a dar un buen hogar así estoy muy seguro los dueños y se van a repartir unos buenos pececitos ahí los embolsen se van a separar las bolsas amigos ya tienen nuevos dueños se lleva regalito nuevo si es así como se acercaron así todos se acercan a ver qué pido con estos datos está pasando hermano 10 por 25 está carito hermano no comprende eso es compraría primo si me compré yo si me compré un ratón ya tengo dos pero el tercero no es malo y un tercero no es malo te lo puedes llevar es más no hay quinto malo dicen por ahí un tomado no paso por eso un proyecto así me dicen en un futuro de dos años un terrario en un año un terrario un marino si te consigues unas peceras de las chicharas ahí que luego saca pues yo voy a tener un nuevo proyecto marino una bojo lo recuerdo bien estaremos colaborando es un fenomeno cagado ¿no? parece que ya parezca el metro estamos esperando que dentro de ese salga los neguitos se ven más chingones está bien lleno todo aquí ya se siente el calor y es molis mixtas yo tengo molis mira ¿les gustan las botias? parece como que ni dejamos pasar a la verdad deja que pase la señora ¿vas a comprar algo? estamos viendo con el el león voy a entregar entonces esto una boletina hermano ahí está ya viene saliendo con el bote ¿dónde está? ahí venía vamos a salirnos mejor aquí están entregando la mera merca distribución de peces estos son para el compa los dos moros ¿eh? nos mandas fotos nos mandas fotos ¿de eso? tú también ¿dónde estás? nos mandas fotos ves el video ahí nos mandas fotos soy de mi bro ¿eh? ya si alguien más vino y no lo encontré pues ya ni pedo ¿no? aquí estuve el rato como 40 minutos afuera exactamente y también pido una disculpa porque llegué 15 minutos tarde pero al 15 minutos nos vemos hermanos que conste que queda ante cámara que en el carnal ya pacto que vamos a ir a Jardín Botánico en Ciudad Universitaria o a Xochimilco a un lugar mágico que se aventó que no recuerdo cuál es el nombre Madre Selva ahí vamos a ir son también muy buenas plantas él asegura que son precios baratos buenas plantas de hecho yo compré una de carne a ver a ven nos atrapamos van a ven y me costó 100 pesos pero y es tan grande si si no también vámonos a Cuemanco también es 8 mil yo más o menos las consigo como en 60 yo voy a hacer un video próximamente de las plantas que acabo de comprar ahí próxima aventura mega baros hermanos con muchos muchos esquejes ahí naciendo y súper barato pues ahí estarmos amigos pactado juntos y no vamos a despedir hermanos un gustazo conocer a mi carna un gustazo ya yo un gustazo music león toda la partida la bandota próximas colaboraciones con este bro próximas colaboraciones con el ya yo a ver que nos aventamos hermano así es bueno ahí andamos viendo chau 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 chau